Hay una muerte que está impune y es la muerte de una adolescente de apenas 14 años, Samara Serpa. Ella viajaba en un bus de La Carolina y cuando pasaba por la calle 38B con carrera 4 al suroriente de Barranquilla, se produjo un intercambio de balas entre un ladrón y una víctima. El ladrón presuntamente disparó, aunque también la víctima se defendió con un arma de fuego. Total es que una bala aleatoria, más conocida como bala perdida, impactó a la menor que acababa de sentarse en la parte trasera del bus. Su nombre, Samara Serpa, la madre ayer junto a varios familiares hicieron un plantón en el barrio La Magdalena pidiendo que se haga justicia. Incluso dijo, de la justicia divina no te escaparás. Piden a la policía, a la fiscalía, dar celeridad en este caso. La joven Samara Serpa, de apenas 14 años, se dirigía juiciosamente al colegio distrital María Auxiliadora en el barrio La Magdalena. Justicia para esta muerte que hasta el momento está impune, la de Samara Serpa.